Cuando sacas mala nota La hermana mayor Mamá, gané un 9.5 ¿Un 9.5 qué? ¿Hasta ya sabes todo lo que yo pago para la escuela para que me saques un 9.5? ¡Eso no me da risa! ¡Me vale un 10! ¡Es un 10! ¡Estás castigada! El hermano menor Mamá, saqué un 0 y no estudié nada ¡Odio la escuela! Hijo, no importa que haya sacado eso, pero te tiene que aportar a la escuela, es buena ¡Ay, yo quiero ser Tik Toker! ¡Cómprame un helado! ¿Qué sabor de helado quieres? ¡Yo te voy a comprar todo lo que quieras!